Pero hay coromadas, hay la ponte, ponte, ponte Hay la ponte, 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 hay la ponte Hay la ponte, ponte, ponte Son de los diálogos, hoy venimos a cantar En el trado calla para la chica la va a tocar Una canción que lleva notas de alegría Y las peras, dos olvidar Alegre taconear así cumplir el cuarto dieciséis A la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno